El Premio Nobel de Literatura 2024 ya tiene una nueva ganadora. Se trata de la escritora surcoreana Han Kang. La Academia Sueca ha destacado su intensa prosa poética por cómo enfrentar los traumas históricos y exponer la fragilidad de la vida humana. Han Kang nació en 1970 en Gwangju, Corea del Sur, y a los 11 años se trasladó a Seúl con su familia. Graduada en literatura coreana, comenzó su carrera en la poesía, pero su verdadero reconocimiento llegó como narradora. En 1994 ganó su primer premio con la narración Vela Roja, y desde entonces no ha parado de publicar. En 2016, su novela La Vegetariana ganó el prestigioso Man Booker Internacional. En esa obra, Kang presenta a una ama de casa que se convierte en vegetariana, y luego en alguien que busca desprenderse de toda conexión con el mundo animal, soñando con ser una planta. Otra de sus novelas, Blanco, también fue finalista para el Man Booker, mientras que su libro, Obra Humana, le valió el premio Malaparte en Italia. El Nobel de Literatura, como esta edición, será entregado el 10 de diciembre en honor al aniversario de la muerte de Alfred Nobel.